Presentamos el dispensador automático de toallas de 8 pulgadas, 20.3 centímetros, en Motion, de GP Pro. Dentro de la caja se encuentran el dispensador, la llave de acceso, 4 pilas D y el manual. La instalación del dispensador es fácil y solo toma unos minutos. Consulte los requisitos para discapacitados de su país antes de montar el dispensador. El dispensador puede instalarse por montaje directo o con soporte. Para montar el dispensador directamente en una pared, abra la cubierta usando la llave de acceso incluida y coloque el dispensador de tal forma que la parte inferior de la unidad esté nivelada. La distancia recomendada desde la parte inferior del dispensador al piso es de 41 a 45 pulgadas, 104 a 114 centímetros. Marque el sitio de los tornillos donde se indica. Fije el dispensador a la pared con 4 tornillos y anclajes apropiados. Para montar el dispensador usando soportes que se venden por separado, primero arme los soportes conectando los lados. Asegúrese de que las flechas en el soporte estén apuntando hacia arriba y que la parte superior esté nivelada antes de marcar los sitios para los tornillos. La distancia recomendada desde la parte inferior del soporte al piso es de 46 a 51 pulgadas, 117 a 130 centímetros. Retire el papel de ambos lados del adhesivo y adhiera los soportes del montaje. Coloque el soporte en la pared presionando firmemente. Use cuatro tornillos con anclajes apropiados para fijar el soporte. Coloque el dispensador sobre el soporte y asegúrelo, jalando con cuidado hacia abajo. Para colocar las pilas, abra la cubierta utilizando la llave de acceso incluida, abra la cubierta de las baterías, inserte cuatro baterías alcalinas tamaño D nuevas y cierre la cubierta. Para colocar un nuevo rollo de toallas en el dispensador, insértelo para que el tapón central se inserte en el soporte del rollo y el papel se alimente por la parte superior del rollo. Coloque el final de la toalla por debajo de la barra de transferencia, dejando una pestaña de una pulgada o 2.5 centímetros. Después, presione el botón de alimentación del papel para que la toalla pase entre los rodillos. Tire de la toalla por la abertura y cierre la cubierta. El dispensador está listo para usarse. Al operar el dispensador, aparece una luz azul al dispensar la toalla. Las tres luces destellarán si se atora el papel. La luz de las pilas se ilumina en color rojo cuando la carga de las pilas está baja. La luz de las baterías destella cuando la carga de las pilas está muy baja. El ajuste de retraso de tiempo permite que las toallas se dispensen en intervalos variables después de retirar una toalla del dispensador. El ajuste de longitud de hoja le permite seleccionar la longitud de cada hoja que se dispensa. El ajuste de rango del sensor ajusta la distancia entre las manos del usuario y el dispensador para dispensar por aproximación. El ajuste de modo de dispensar habilita el modo de suministro automático, A, y el modo de movimiento, M. El modo de suministro automático dispensa automáticamente una toalla después de que se toma una toalla. El modo de movimiento requiere que el usuario mueva la mano para que se dispense una toalla. El botón de alimentación de hoja se utiliza para avanzar las toallas durante la carga. El dispensador automático de toallas de 8 pulgadas 20.30 centímetros de GP Pro. ¡Confianza en el trabajo! ¡Suscríbete al canal!